Mateo 17 del 14 al 20 El poder de la oración El primer punto que vemos del evangelio de hoy y al cual me quiero quedar es un hijo epiléptico y acá me pongo la posición del padre, un padre que está desesperado porque no puede controlar la situación lo que más ama está mal, está sufriendo, que es su hijo la epilepsia lleva a que uno se golpee a sí mismo ya lo vamos a ver un poquito más adelante algunos síntomas pero uno hace que se lo astime y a sí mismo se lastima y hasta incluso que no sepa ni siquiera quién es le quita esa identidad a la cual siempre hablamos y la epilepsia hace que no tome control de sí y que llegue a morirse un ataque de esto es tremendo y si alguna vez te tocó acompañar a una persona epiléptica creo que me entendés a lo que me refiero pero mira a este padre, sufre sufre porque no sabe cómo ayudarlo tiene que dejar que pase esta situación solo se irá acomodando e irá pasando esa situación pero no puede hacer nada me pongo a pensar cuántos hoy sufren porque ven a quien quieren o a quien ama que no se sana lo ve como se lastima y hasta incluso ve esos ataques y me acuerdo en estos días me tocó ir a visitar a una señora amiga y a su familia y me dijo padre, rece por mi hijo tal no está bien se ha peleado hace un tiempo de su novia y todavía no levanta cabeza no está bien y me tiene preocupado bueno, me pongo a ver ese tipo de padre ese tipo de madre que sufre porque no ve bien a su hijo y también podemos extender esta situación a personas que no ven bien a su marido que no ven bien a su mujer que no ven bien a su padre o a su madre y sufren porque saben que están atados de mano y pie porque no pueden hacer mucho porque lo único que pueden hacer es como una persona epiléptica estar al lado y que pase el ataque y controlar de que no se golpee ni que se lastime pero no puede quitarle ese momento difícil lo mismo te va a pasar vas a ver a una persona que querés mucho sufrir vos lo único que lamentablemente te tocará hacer en cierto momento es ponerte al lado y tratar de ver que no se golpee que no se lastime a sí mismo pero tenés que acompañarla en ese momento de ataque no podés quitarle ese ataque tenés que acompañarlo en ese momento hasta que pase el ataque y paso a un segundo punto que es la epilepsia espiritual es esa situación de una persona con las siguientes características primero cae al piso y es la situación que se le cae el autoestima no se valora parece que la vida le arrasó no tiene capacidad creativa casi como que se siente una cucaracha no hay nada que lo pueda levantar hay personas que están pero bien tiradas personas que ni siquiera se valoran a sí mismo y hasta incluso se ponen como objetos de otros y hay un segundo elemento no se controla siente que todo se le mueve no tiene estabilidad en su vida hoy llora mañana se ríe no sabe tomar decisiones rotativas hoy te dice no mañana te dice tal vez pasado te dice sí es esa persona que tiene una situación de un drama existencial ¿sabes por qué no está estable? porque no sabe lo que quiere no sabe qué quiere en su vida no sabe si quiere separarse si quiere seguir casado no sabe si quiere ser cura si no quiere ser cura no sabe si quiere seguir estudiando tal materia o en tal carrera no sabe y como no sabe anda indeciso es más se mete en muchas cosas pero todo lo hace a medias porque no quiere perder y el otro elemento es que no puede expresar la lengua se le va hacia atrás sí ni siquiera puede gritar bien cuántas veces no podés expresar lo que te está pasando en tu interior ese no poder contar lo que uno tiene en su interior y que lo empieza a matar de a poquito de a poquito y cuántas veces necesitas ese lugar para llorar y gritar tranquilo y decir no puedo o me pasa esto hoy parece que no te dejan gritar ¿no? parece que no te dejan ni siquiera llorar tranquilo cuántas veces necesitamos ese momento para llorar y estar solos estar tranquilos buscar ese momento y ahí me meto en el último puntito aprovecho ese punto orar el poder de tu vida la clave para seguir luchando en tu vida cuando ves todo oscuro es oración cuida la oración cuando todo te atormenta incluso la parte económica busca ese momento para orar busca esa intimidad con Dios aunque sea quedate callado frente a Jesús un rato deja que Él y solo Él te sane mira la oración es poderosa y sana busca ese momentito para orar solo eso te va a liberar y también te va a sanar que Dios te bendiga en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo cuídate curb яж あと elt 11 11 12 Gracias.